Hari, 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 Bol. Hari, Hari, Bol. Hari, Hari se convierte en un saludo. Quiere decir todas las glorias al Señor Hari que le roba el corazón a uno. Entonces estamos en el capítulo 8, Alcanzando el Supremo del Srimad Bhagavad Gita. El texto 10 dice, Aquel que en el momento de la muerte fija su aire vital entre las cejas y por la fuerza del yoga con una mente recta se dedique a recordar al Señor Supremo con toda devoción, ciertamente que llegará a la suprema personalidad de Dios. Así que, ¿cómo uno puede fijar en el momento de la muerte? Su atención en Dios tiene que practicar todo el tiempo posible. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte uno experimenta susto. Todas las mocosidades se concentran en el pecho. Y el aire vital, que es una energía que circula por todo el cuerpo, se desestabiliza y el sistema en sí se desestabiliza. Y uno entra en una zozobra, en un temor muy fuerte, porque uno siente que lo están arrancando del cuerpo. Entonces, bajo esas condiciones es muy difícil que uno pueda hacer memoria. Y lo que hace la mente es que comienza a recordar todas las experiencias que ha tenido en su vida. O sea, las experiencias más notorias, lógicamente, porque la mente trabaja en base a las emociones y la memoria que la mente tiene es en base a las experiencias fuertes que ha tenido. Entonces, va a pasar como una película la vida de uno en instantes, en fracciones de tiempo. Y en ese momento uno tiene que buscar cómo fijar su mente en el Señor Supremo. Entonces, es como cuando uno está durmiendo, que tiene una pesadilla, que no puede despertarse, bueno, una sensación similar y aún más fuerte. Entonces, lo que uno tiene que hacer es recordar el nombre del Señor Supremo para poder ir de vuelta al hogar, de vuelta al Señor Supremo y dejar ya este mundo. Uno ha venido aquí a este mundo material a servirle indirectamente al Señor Supremo porque el mundo material es parte del Señor Supremo. Entonces, por elección del azar, uno ha venido a este mundo. Porque uno sale del tatácta, de la energía marginal, que se activa. Entonces, hay entidades vivientes que van directamente al mundo espiritual y otras que hemos llegado a este mundo material. Y todo porque somos sirvientes del Señor Supremo, parte y porción del Señor Supremo y le tenemos que servir, ya sea en su naturaleza espiritual o material. Pero como nosotros no somos de la naturaleza material, llega el tiempo de estar bajo el círculo de samsara, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, que la entidad viviente comienza a hacer conciencia de que realmente no le gusta estar aquí. Y cuando toma la forma de vida humana, que es la forma más adecuada para adquirir información sobre ese tema, en todo el universo, ni siquiera los samidioses, con todo el poder que tienen, ellos están en otro asunto. Y las personas de los planetas inferiores también están en otro asunto. Así que los del planeta Tierra tienen la ventaja, o sea, de los planetas medios, porque la Tierra no es el único planeta medio. Hay muchos planetas medios, ya que hay un sistema planetario establecido donde existen siete sistemas planetarios superiores y siete inferiores, y la Tierra está en los sistemas medios. La Tierra es uno de los planetas medios. Pero bueno, en los planetas medios es donde se puede practicar con más facilidad el asunto del desarrollo de la conciencia espiritual. Según lo que dicen los Vedas, ahí uno puede interpretar las cosas como quiera. Yo nada más estoy repitiendo la información que se me dio, ¿verdad? Porque mi comprensión de las cosas, y cuando digo mi comprensión me refiero a no solamente una comprensión intelectual, sino una comprensión de vivencia personal, es bastante limitada. Y por eso yo me limito a presentar la información que dan los Vedas. Y mi pequeña información, lógicamente, también porque uno tiene su experiencia después de un tiempo. Así que la condición más favorable, como decía, es la forma de vida humana, y por eso debemos aprovecharla al máximo. Sabemos que hay que mantener el cuerpo, pero eso no debe ser el objetivo máximo. El objetivo máximo debe ser desarrollar una conciencia espiritual, ¿verdad? Y salir de este mundo, porque cuando uno ya tiene esa condición, ese deseo de salir de este mundo, es porque ya le ha servido a Dios en este mundo por muchas vidas y vidas y vidas. Y ya es el momento de que uno vaya a vivir con el Señor Supremo sin estar en la zozobra del nacimiento y muerte. Entonces dice la Suprema Causa Absoluta, si Krishna, en el texto 11, las personas que están versadas en los Vedas, que prefieren el uso del Onkara y que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran en el Brahman, al desear esa perfección uno practica celibato. Ahora te explicaré brevemente ese proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. Entonces podemos ver que aquí Krishna en el Bhagavad Gita presenta que hay tres estados de conciencia. El estado de conciencia material, el estado de conciencia medio y el estado de conciencia espiritual. Entonces aquí está definiendo el estado de conciencia medio. Aquella persona que pronuncia el Onkara o On, 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 ¿verdad? Con la intención de fundirse la energía del Señor Supremo, entonces va a llegar solamente a ese nivel medio. Entonces vamos a entender que existen tres tipos de energía o ambiente donde uno puede estar como entidad viviente. Uno es el ambiente de la naturaleza material, el otro es el ambiente del Brahman, o sea de la energía total, y el otro es el ambiente del Señor Supremo donde él realiza actividades con su devoto. Aquí está describiendo aquel yogui que desea llegar al Brahman y hace sus arreglos para llegar a ese estado. Ese estado no es un estado firme, o sea cuando uno llega al Brahman puede permanecer cantidades enormes de tiempo en ese estado, que es un estado latente donde lo que se experimenta es una sensación de felicidad, tranquilidad, pero ahí no hay actividad más que eso. Entonces el ser se siente muy relajado. Pero como esa no es la naturaleza del ser, porque la naturaleza del ser es servible al Señor Supremo, se activa nuevamente pero no está en capacidad de trascender ese plano. En vez de ir al mundo de Krishna o al mundo del Señor Supremo, entonces regresa a este mundo material, el mundo de la dualidad material. Eso es lo que explican los Vedas. Entonces en el capítulo, digo, en el texto 12, dice Krishna, la situación yogica es la de estar desapegado de todas las ocupaciones de los sentidos. Cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y el aire vital en la parte superior de la cabeza, uno se establece en el yoga. Entonces Krishna está definiendo aún, siguiendo el tema del capítulo 6 del dhyana yoga, está definiendo las características del dhyana yoga, del yoga místico, donde hay que practicar celibato, hay que irse a un lugar sagrado, lugar tranquilo, etc. O sea, ciertas normas. Esto es todavía una descripción del yogui. Pero el devoto del Señor Supremo puede estar en cualquier función y si la muerte lo agarra, si él está meditando siempre en Dios, haciendo sus deberes, que parecen deberes cotidianos y comunes como el de los demás, entonces él va a concentrar automáticamente su mente porque Krishna explica todo un sistema de yoga donde la persona puede desarrollar su estado de conciencia por esfuerzo personal y lograr el éxito o puede simplemente entregarse al Señor Supremo de corazón que realmente exista una conexión con el Supremo y el Señor Supremo se encarga de todas estas cosas para que uno trascienda la naturaleza material. Entonces aquí en el 13 el Señor Supremo dice, si después de situarse en esa práctica de yoga y proferir la sagrada sílaba OM, 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 la superma combinación de letras, uno piensa en la personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Entonces aquí está, OM significa la totalidad de la existencia. El Señor Supremo está también presente en el OM, de hecho para nosotros es la palabra AUN, entonces A es RARANI y U es el abrazo que tiene con Krishna, la M es Krishna, entonces el OM es RADA y Krishna abrazándose para nosotros. Para otros seguidores de otra escuela, el OM significa la energía total del Brahman. Entonces aquí él dice que si tú estás pronunciando el OM o Hare Krishna, recuerdas al Señor Supremo, ¿a dónde vas? A la morada de él, a su planeta espiritual. Eso es lo que está recomendando Krishna aquí, que inclusive el yogui místico, si en el momento de dejar el cuerpo, él recuerda las actividades del Señor Supremo, entonces él va a trascender el Brahman inclusive y llegar a los planetas espirituales. Para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Entonces en el texto 15, el Señor dice, después de llegar a mí, las grandes almas que son yoguis en estado de devoción jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimiento, ya que han logrado la máxima perfección. Entonces, es una garantía de Krishna. Él nos facilita el asunto. En vez de estar practicando algo más complicado, solamente recordarlo, servirle, ofrecerle los alimentos que uno va a comer, el trabajo que uno va a realizar, a realizar todas las actividades, porque inclusive él, en el Bhagavad Gita, dice que yo soy el sexo de acuerdo a los principios religiosos. Inclusive uno no es que tiene que practicarse el hibato como recomiendan aquí los yoguis místicos, eso es para los yoguis místicos, pero aquel que no ha podido superar el asunto del deseo sexual, entonces puede practicar su relación sexual basado en los principios religiosos que presenta Krishna. Entonces, hay muchas concepciones. El Señor Supremo presenta muchas opciones, muchas alternativas para el desarrollo espiritual, para que nosotros salgamos al mundo material, porque él realmente está agradecido de que nosotros hayamos venido aquí, aunque sea por azar, este mundo material a servirle a su naturaleza, porque este mundo también forma parte del Señor Supremo y es eterno. Esto jamás el mundo material puede eliminarse, jamás se transforma y nosotros somos los que activamos el mundo material, que también es un ente viviente con su personalidad, no es que pensemos que la materia es inerte, se habla de materia móvil e inmóvil, pero la materia jamás es inerte, la materia también tiene vida, entonces parte del Señor Supremo y el alma sirvienta del Señor Supremo, que también somos parte del Señor Supremo, venimos y activamos la naturaleza material y creamos todas estas variantes que son un reflejo del mundo espiritual, donde hay muchas limitaciones, pero sigue siendo el mundo del Señor Supremo y aquí el Señor Supremo se manifiesta como el Virat Rupa, la naturaleza material del Señor Supremo se le llama Virat Rupa, entonces seguimos con el texto 15 que dice después de llegar a mi morada las grandes almas que son yogis en estado de devoción jamás regresan a este mundo temporal el cual está lleno de sufrimiento ya que han logrado la máxima perfección, en el 16 él dice desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos todos son lugares de sufrimiento en los que ocurre el reiterado proceso de nacimiento y muerte, pero aquel que llega a mi morada o hijo de Kunti nunca volverá a él, entonces aquí Krishna está describiendo, imagínense, el planeta de Brahma solamente hay nacimiento y muerte, no hay enfermedad, ya no hay vejez, tú llegas ahí y vives, todo el mundo vive en opulencia, ya no hay miseria, ya no se conoce eso, y vive todo el mundo en palacio, lo único que al momento que ya se te acaba el suscrito, o sea las actividades piadosas para poder vivir en el planeta de Brahma, entonces aparece una entidad viviente a ocupar tu espacio, o sea hay un control inclusive de natalidad, entonces imagínense, él dice Krishna, que el planeta más elevado va a estar más bajo, porque los más bajos, bueno, describirlo es terrible, ya ustedes se imaginarán cómo será, son lugares de sufrimiento o miseria porque existe nacimiento y la muerte, aquí en nuestros planetas medios existe nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, verdad, en los planetas inferiores existen otros tipos de miseria más prolongada, verdad, y que se manifiestan constantemente, entonces, resulta ser que él está recomendando, bueno, está bien, ustedes me sirvieron aquí en los diferentes sistemas planetarios superiores, medios inferiores, ahora yo le estoy dando la clave para que regresen, y quiénes son las entidades vivientes que ya están capacitadas para regresar, aquellas que han tenido mucha experiencia en el mundo material, y se dan cuenta que el mundo material es masticar lo masticado, y aunque siga masticando un poco el chicle ya masticado, la entidad viviente busca desarrollar el sabor por tomar el néctar de los pies del otro, de Krishna, y seguir las instrucciones de un maestro espiritual hasta llegar a saborear ese néctar, la ambrosía espiritual, ese néctar eterno del amor por Dios, en función de los cálculos humanos, el conjunto de mil eras constituye la duración de un día de Brahma, y esa es también la duración de una noche de Brahma, bueno, mil ciclos de yuga, de acuerdo a los Vedas, son 12 días de Brahma, imagínense lo que dura, perdón, 12 horas de Brahma, donde Brahma dura 100 años, porque entonces aquí se habla de la relatividad del tiempo, entonces marcan el concepto de 100 años, entonces los 100 años de Brahma para nosotros son millones y millones y millones de años, imagínense si 12 horas de Brahma son 430 mil millones de años, solo 12 horas, las 24 horas sería multiplicado, y los 100 años imagínense cuánto sería, entonces él da un cálculo aquí para que nosotros nos demos cuenta que inclusive viviendo el tiempo de Brahma, hay un tiempo límite en el cuerpo de Brahma también, el comienzo del día de Brahma, todas las entidades vivientes se manifiestan del estado no manifiesto, y luego cuando cae la noche, se funden de nuevo en lo no manifiesto, y entonces bueno, aquí lo que voy a explicar es que en un día de Brahma todo el universo está activo, porque Brahma es el universo, la entidad viviente que controla el universo, el universo en sí es su cuerpo, entonces cuando Brahma va a dormir, todo demora ese mismo tiempo que dije, pero en las 12 horas de Brahma, para nuevamente activarse al día siguiente de Brahma, pero para nosotros son millones y millones y millones de años, entonces una y otra vez cuando llega la noche de Brahma, todas las entidades vivientes pasan a existir, con la llegada de la noche de Brahma, son aniquiladas irremediablemente, entonces existen varios tipos de devastaciones, a esto se le llama una devastación parcial, porque es solamente la devastación de un universo, hay devastación total, que es cuando se devastan todos los universos, eso es una cosa más compleja, que explican los Vedas, entonces sigo aquí con el texto 20, donde dice Krishna más, existe otra naturaleza no manifiesta, que es eterna y trascendental a esta materia manifestada, y no manifestada, esa naturaleza es suprema, y nunca se aniquila, cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es, entonces para dar una descripción matemática, se habla que la naturaleza material, es una cuarta parte del mundo espiritual, el mundo espiritual es permanente, la naturaleza material sufre diferentes cambios, 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 siempre hay cambios, esa es la exposición de Krishna, me quedo aquí en el texto 20, continuaré después en otros videos, en los textos siguientes, y esto para mí es muy emocionante, y les invito a pronunciar el Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, y este es el que nos ha hecho, es que nos vemos en el próximo video, y este es el que nos vemos en el próximo video, y este es el que nos vemos en el próximo video, y este es el que nos vemos en el próximo video, y este es el que nos vemos en el próximo video,